Dani Valverde, ahí al estilo Robocop con lentes oscuras. Estilo California. Sí, sí, estilo California. Dani, tienes a un buen peleador, a un luchador, un muchacho bien fuerte en esta cartelera, ¿cómo lo ves? Nate Landwehr, es un muchacho muy agresivo y ha evoluido mucho también, la parte de piso, la parte de lucha. Es un muchacho que tiene un cardio, mucha gasolina, nunca se cansa. Y es un guerrero que era campeón del M1 Globo antes de ir al año así. Entonces, un muchacho que tiene mucha experiencia, ya está acostumbrado a correr peleas duras y estoy muy confiante en la victoria de ellos. Oye, y en la pelea estelar, ¿el Chito Vero o Dominic Cruz? ¿Con quién te quedas? Yo pienso que Chito Vero es un muchacho más joven, que está con más hambre, que viene evoluindo mucho también. La parte de, también la parte de striking y yo pienso que gana ellos. ¿Te gusta San Diego? Puro estilo California. Mira, mira, aquí tenemos a dos modelos de California también. Mira, el Tonga y a César Carnero. César, ¿te quedas con Dominic o con Chito Vero? Chito Vero, por supuesto, claro. Oye, ¿cómo estarán las rodillas de Dominic? Eso pesa, ¿no? Vamos a mirar mañana. Sí, porque como él pelea, pelea mucho, se movimenta mucho, entonces necesitas mucho, la rodilla tiene que estar 100%. No sé si está 100%. A ver, los tres entonces, ¿Chito Vero? ¿Cuál? ¿Chito Vero? Claro. ¿Chito Vero? Chito Vero por siempre. ¿Chito Vero? Chito Vero. ¿Y de aquí qué? ¿Quién invita el desayuno? Chito Vero, yo también. ¿Invita el desayuno? ¿El Tonga rey? El del billete.